Ah, pinchos, porque la mecánica de los pinchos no la hemos visto suficiente en el bosque, más pinchos, chiquillos, iros a tomar por saco por ahí, pues somos responsables y os vamos a mandar por ahí de aventuras a vosotros solos, oh mierda, tenía que fijarme, ven aquí, no, ah, soy muchos, voy a utilizar huevos bala esta vez, solamente porque sí, por cambiar un poco, porque además os va a quitar algo más de vida, que no la mierda de las flores de fuego, que no sé por qué sigo utilizando, y aquí me van a dar todos los premios del mundo, como siempre, que me han dado todas las veces los huevos cosas, nunca jamás me han dado nada, como ahí, ah, y puedo stunear a los tíos estos, así que son todos ventajas, creo que si os doy os puedo más o menos eliminar, así que voy a, más huevos, me sobran un montón de huevos, hay que utilizar huevos, que si no, yo sí se ofenden porque no utilizamos el producto de la tierra, podéis atacarle al de delante, que no lo habéis atacado todavía, sería una idea, me odian los huevos, no me dan nada nunca, ¿Alguien más aquí arriba? Se ha tragado San Fermín entero, el puñetero Josicila, este, Solo falta que empiecen a aparecer americanos borrachos por ahí, para que esto sea la experiencia completa San Fermín No me tiene que dar ese tío Probablemente los Koopas en realidad sean americanos borrachos, que como es evidente, nada más que por ir ciegos hasta el culo y correr delante de los toros, han acabado muriendo, porque es normal, es lo que tiene que pasar, es lo que evidentemente acaba ocurriendo Y sea eso, en realidad el Josicila es San Fermín ambulante, en el universo de Super Mario querían todos disfrutar de la experiencia de San Fermín y fabricaron un San Fermín con patas y lo llamaron Yu, aunque el nombre no cuajó A ver, si empezamos a contar, por aquí tiene que haber algo Ah mira, hola Josie, ¿cómo te va? Hemos venido a buscarte, no hemos venido a otra cosa, a nada en absoluto Ah, ¿cómo salgo de aquí? Hombre, se me ocurre una forma ¿Veis? Arreglado No voy a cambiar la cámara porque vamos a volver para arriba inmediatamente Y el tercer agujero, tal vez Josie, buenas ¿Cómo te va la movida? Creo que ya puedo cambiar esto No hay que hacer nada más arriba ¿Qué os ha ido de aquí? Ah, sí, claro, el botón, perdona Tiene sentido Bien, los botones hacen cosas, no como los otros botones que no hacían nada Adiós, eh Por cierto, a trabajar de esclavo, como con el resto Ahí lo llevas, buen trabajo Mira que arco ir, eso estamos montando ahí de Josie Ya hemos esclavizado a otro Josie, es una victoria personal Vámonos de aquí Por cierto, creo que me estoy canseñando Hay huesos aquí, sí, o sea Sí, si queríais decirme antes en el chat que están aquí Que se estaban comiendo cosas el Juv, sí Eh, estaba claro O sea, gente muerta, digerida aquí Eh, es normal, o sea, se los ha comido Bastante que estamos aquí salvando a los Josie Mira, más esclavitud Eh, hay que salvar al Josie ese Y por salvar hay que decir esclavizar También, junto con los otros Zona para los pequeños Estaba claro Otra vez la cámara Uh Eh, ah, no, espérate Voy a tener que beber más Inflate, chiquillo Hay que intentar acertarle al OVNI No me va a salir Uy, casi Tarda más de lo que pienso Ahora Joder, ¿no? Ahora Más o menos Estamos fastidiando el juguete Pues no lo aprecia tampoco Ahora es totalmente Ah, mira, le he dado Es totalmente al azar Empieza a hacer parones el bicho ese Yo lo voy a tirar a lo loco y ya está Ah, no, ya está Ya, ya Solamente eran dos Que oportunamente derriba la pared Es lo único que podía pasar Otro escupitajo más por los viejos tiempos Y vámonos de aquí Que ya está feo Estamos pringando Todo esto aquí por dentro Es súper desagradable ¡Buenos días! Ah, creo que ya puedo cambiar la cámara Por cierto ¡Cómbate! Digo, me encantan estos que invocan OVNI Porque los puedes Con el martillo los puedes devolver La animación me gusta No sé Ahora Vamos a abusar de ti Si no te importa Solamente es uno Ya me dirás qué vas a hacer Los combates de aquí No son gran Ah, mierda ¡Ups! Los combates de aquí No son gran cosa Solamente hay un enemigo Unos cuantos toretes por ahí ¡Mario! Tú velocidad no necesitabas Tú de velocidad ibas bien Pero Por cierto Los chiquillos tienen mucha más velocidad Que los adultos Me he dado cuenta Un poco más de bigote Siempre Siempre viene bien Siempre No hay ninguna situación En la que el bigote No sea bueno subirlo Algún día Conseguiré un 2 Algún día Llegará Llegará el día Y creo que esos son todos Son 6 joshis Hacen el arco iris ahí Ahí bonito No necesitamos ninguno más ¿No? Espero que no Chiquillos Lo importante Y para lo que realmente Hemos venido aquí La judía Así me gusta Buen trabajo Que aprendáis A coger todas las judías Que veáis por ahí Y... Eh... Ya, pues Ya tienen la fuerza necesaria En realidad Es el trabajo en equipo El que les va a hacer Conseguir empujar la bola Uno de ellos Perfectamente puede empujar Una bola de ese tamaño Pero... Era nada más que... Echaba de menos A sus compañeros Y por eso En la pantalla de arriba Abajo está ocurriendo Que la bola ha abierto pasos Totalmente a la fuerza Bien, bien Estamos a salvo USA Y esas cosas Lo único importante Que hemos hecho aquí Es que le hemos dado La fuerza A los joshis No tenían fuerza Para poder Empujar la bola Porque se echaban Mucho de menos Los unos a los otros Y solamente Ese es el motivo Por el que no podían Porque... No, no tenía La fuerza interior No la fuerza física No se... No se... No se necesitan Mutuamente Para... Para poder empujar La bola Se necesitan espiritualmente Para tener La fuerza espiritual La fuerza de voluntad Necesaria Para poder empujar Por la mía Ya otro borracho americano Nos está intentando atacar Y esta vez no Esta vez no Sois tres Sois demasiados Vamos a ver si podemos Reducir el número Cuando ya hay tres Es que ya me parece demasiado Ya gasto objetos Generalmente dos enemigos No merece la pena Pero a partir de dos ya sí ¿Por qué no me regalan Nunca nada? No sé Una mala persona O algo Uh Muy pronto le da Dios ¿Cómo tiene tanta vida? Te vas a morir un día De estos cansados Ah sí ¿No? Mira no pienso hacer Ni el ataque con el bebé Ya está Estaba muerto No podía estar en más vida Cansinaco Eh Los botones estos Si alguien sabe Para qué sirven Porque Estoy casi seguro De que estos Están de adorno Pero podemos Cambiarle de color Nada más que por diversión Pero estos Creo que están de adorno Totalmente ¿Alguien más? Utilizando la violencia Nada más vernos Porque son Son americanos borrachos Y no se puede dialogar Con ellos Está claro Mago Vale Oye Si tengo para aburrir No voy a cansar He venido a España Aquí Buscando la experiencia De San Fermín Buscando la cultura Española Y el fútbol Evidentemente Viene de la mano Y tenemos que utilizarlo Y tenemos que utilizarlo Violentamente Contra vosotros Para abusar De vosotros Hay un 50% De probabilidades De que se toque objeto Y me lo creo O sea Estoy seguro De que hay un 50% De probabilidades De que se toque objeto Por eso no me sale ninguno Porque hay un 50% Lo cual quiere decir Que hay un 50% De que no me salga Eso ya es 100% para mí Me han salido Como dos objetos En todos los que utilizo No, me ha salido un objeto Au, mierda, Luigi Me he empanado totalmente ¿Cuántos he utilizado Que he llegado hasta el final? 10 o 12 mínimo Solo me han dado un objeto Se me ha olvidado Saltar con el chiquillo Menos mal que ese estaba ya muerto Y me gustaría poder demostrar Si saltas encima del cacharro ese Puedes devolvérselo Al Ruv Este misterioso Extraño De otro color Pero No me ha salido nunca No queda mucho para el jefe Queda muy, muy, muy poco Ah, mira Un tío de estos Dos ahora Así por fin Puedo Mostrar Cómo devolverle La otra tontería Pero no va a salir No, no me hace la pena Gastar objetos Están prácticamente muertos Tú Por ejemplo Tírame un cachivache No Joder Con Mario Ataco muy tarde Con Luyu muy pronto Da igual De todas formas ya Esto está terminado A ver También es cierto También es cierto Y a estos Como hay que demostrarles Hay que extender la cultura Hay que jugar al fútbol Con ellos otra vez más Evidentemente Como no Como en América Pues el fútbol no se lleva Nos podemos inventar La regla sobre la marcha Y decir que gana El que recibe más golpes Del balón Y solo tienen que creer Porque como no saben No saben de fútbol en América Otro objeto que no me han dado Por cierto Me gustaría recalcar Es ridículo Oye Tíralo para arriba Así me gusta Buen trabajo Mario no quiere saltar Por algún motivo Oye Ahí le he dado Vamos a hacerlo bien esta vez Bien Bien El chiquillo ha querido saltar esta vez Esto ya está Que se ha terminado De todas formas Ya vuelvo a decir Solamente Llevamos dos horas Pensaba Que iba a ser más largo Esto Bueno Me estoy adelantando A los acontecimientos Aún queda un poco Oh Dios Lo he hecho Se ha cumplido el milagro He devuelto una rata De estas mecanizadas Dos Dos seguidas Madre mía Estoy que lo tiro Siento Dios Así que digo Hasta el jefe Aunque da un poquito Pero Nada más Que son más intestinos Del tío Este Porque no hemos visto Los dientes intestinos Que por todo Se me ha olvidado mencionar Que le hemos fastidiado La vida Ahora mismo Al Yosifila Este Le hemos puesto Ahora tiene una piedra Aquí en el intestino Van a tener que operar La apendicitis De urgencia Ahora mismo Parece Parece que está bien No se le ve en la cara Que esté nada Nada deprimido Pero Va a empezar a sufrir Cuando coma alguna cosa Luego va a notar Va a notar un dolor Aquí intestinal Que no va a comprender No va a saber por qué Y va a ser porque Le hemos Le hemos fastidiado Tiene una piedra en el riñón Y van a tener que estirpársela De urgencia ¡Wow! Es un Yoshi Supongo el que está hablando Lo he hecho entre Paréntesis ¡Ayuda! ¡Ayuda! Os juro Y están fabricando huevos Con Con los Yoshi Lo cual Hombre Tiene sentido Está dentro de un Yoshi gigante En realidad Para quien no sepa Para quien no sepa Cómo funciona un Yoshi Por dentro Es así Todos tienen una fábrica Todos tienen una fábrica dentro Una fábrica en miniatura Y así es como fabrican Los huevos Los Yoshi No hay nada más Es así como Todos tienen mini trabajadores dentro Que se dedican a hacer los huevos Y ya está Estás realizado de una fábrica de huevos Dentro de la bestia Ya, ya No lo sabías Pero es que es así como funcionan los Yoshi's Tú eres nuevo en este mundo Prácticamente acabas de nacer Te ha construido el profesor Fesor Te ha mandado al mundo Sin explicarte Cómo funcionan las cosas Y por eso Por eso te sorprendes Pero No es nada nuevo Es así como funcionan los Yoshi's Lo sabe todo el mundo Una cosa tan perversa Solo le puede haber ocurrido No, no, no Es cosa del Yoshi Viene en su naturaleza No te preocupes No te preocupes Está todo bien Debemos hacer lo que haga falta Para liberar a los pobres Yoshi's Vamos, vamos para allá Pero bueno Hay que liberar a los Yoshi's Ya lo has dicho Ya lo has dicho No seas cansino Puedes cerrar la boca un poco Y encontrar a Bowser Para recuperar nuestro tesoro Que sea la aventura Es verdad Hemos venido aquí Para recuperar las piezas de la estrella Venimos a la isla de los Yoshi's No sabía muy bien por qué Yo suponía que era Porque nos habíamos Ido de fiesta Y habíamos acabado en la isla de los Yoshi's Sin saber cómo Es como cuando en la vida real Te acabas Acabas tan ciego por la noche Que luego te despiertas en Miami Y no sabes cómo has llegado hasta ahí Pues pensaba que era lo mismo En el reino champiñón Acaban en la isla de los Yoshi's Porque es El único lugar así tropical Que tienen Sin contar isla delfino Y todo eso Pero vamos Isla delfino es mucho peor Donde va a parar Porque te obligan a limpiar en las casas Que tiene una estafa preparada Para ahorrarse trabajo Ahí no ha saltado Porque no ha querido Creo que de vez en cuando El juego se salta Alguna Algún Toque de botón O algo Eso explicaría por qué A veces ocurren cosas como esa Porque le he dado Cuando salto a destiempo Es inutilidad mía No es cosa del juego Pero cuando De vez en cuando No salta Es porque Ahora he conseguido Centrar el tiempo Vale Salvo isla delfino Y la isla de los Yoshi's No tienen ningún sitio así Más tropical En el mundo de Super Mario Y por eso acaban aquí La gente sin saber Por qué Sacan los billetes Totalmente inconscientemente Y todo el mundo Acaba en la isla de los Yoshi's Pero no se les puede Echar la culpa Es un sitio bonito De vez en cuando Ataca Godzilla O Yoshi's Pero por lo demás Es un sitio Bastante apagible Luigi La velocidad Que te decía Que te iba No Te la subí Te acabé subiendo La velocidad Vale Entonces Un poco más de defensa Hay cuatros Luigi hay cuatros Créeme Aunque tú no los veas No los ve No los ve Hay cuatros Algún día Conseguiré que consigas Un número más grande Que un uno Voy a utilizar Quiero que me regaléis Algún objeto Alguna vez Puñeteras Huevos No recuerdo el nombre De los huevos Huevos estrellados Creo que se llaman Es un buen juego De palabras No lo había pillado No es normal Esto ya Me están penalizando Por alguna cosa He hecho algo Para enfadar Yo a Nintendo Que no Que no tenga Conciencia de ello Porque De verdad Alguna cosa Gratis De vez en cuando Para tener al público Ahí un poco Enganchado Para que sigan Utilizando estos objetos Pues estaría bien Mantienes la clientela No hay nada No es posible Es absurdo Au Luigi Me acabo de dar cuenta De todo De curarte un día De estos Recuérdamelo Ahí está Bien Bueno Eventualmente Me tienen que estar Lo bueno es que Con la medalla De Luigi Me tienen que estar Inflando a monedas Y a experiencia Con la de los otros Así que no va mal La cosa Creo que solo hace falta Poner la medalla A uno de los personajes La próxima vez Lo pruebo Y Mario Más bigote ¿A quién pretendemos engañar? Hay dos Existen los dos Aunque son raros Ahí está Bien Buen trabajo Mario Así me gusta El poder del bigote Por delante siempre Y bebé Mario Más vida Hay cincos Dios santo Te juntas mucho Con Luigi Y tú No me gusta Que hagas estas cosas Y tú Más ataque Tres Se han cambiado Los papeles ahora Desde que a Mario A bebé Luigi Le suba ataque Se está empezando A tomar confianzas Y coger números De verdad Pero a bebé Pero a Luigi De verdad no A Luigi grande no Tres 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 Tres